Mikey! ¿Qué te quedes atrás? Bueno. Aquí está el Chumpe. ¿Dónde nos encontramos ahorita? Estamos en el callejón de Mahoma. Este callejón conecta desde? Minas. Desde Soliman hasta la planta. Desde la planta vieja. Hasta Soliman y viceversa. Vamos. Desde la planta vieja hasta Soliman y viceversa. Algo así. Ajá. Yo no trabajaba con Mikey. ¿Cuándo? Aquí anduvieron rondando. Mira. Estamos a las 2 de la tarde. Con hambre loco. Se vendió. ¿Qué maravillera? Se quedaron caminando. Se quedaron reneganza. Chachi me dijo. Llega hasta allá Juan. Ya lo quiso. Mierda. Mira Mario. Oye Chumpe. Que pegaba dos escobades y quedaba parado. Aquí para abajo. Chachi aquí andaba rondando también. Pegaba dos escobades y quedaba abriendo los palos. Definitivamente tengo que cuidar mi trabajo. Yo va. Porque miren aquí que difícil ganarse la vida. ¿Cuánto les pagan al día? 10. 10 dólares. Desde las 6 de la mañana. Hasta la 1. Hasta la 1. Sí. No. Y yo sentado y renegando. Ya quemaron aquí. Y decían que no había monos por aquí. Ahí está un chango. Tres. Tres. Ahí están volados. Qué chuladito. Ahí está el río. Ahí está el río. Pues diablo. Pues no. Eran mentiras que nos hemos mirado bien. Miren qué bonito está ahí. Ahí está. Bien verdecito. Parece desierto. Y Alejandro Antonio. Allá es el río. Y hasta ahí quieren que vayan tan bayunco ustedes. Pues sí pero. De gran cuesta. Vieras Carlos. Traía un clavo metido en el pie. Sí. ¿En el pie o en el zapato? En el zapato. Ah. Youtuber. Ahí va. Sí. Mandar un saludo a tu papá que ven los videos de nosotros. Ahí la mesada hombre. Llevan dos meses. Vaya. Eso. Eso. Dice que necesita para comprar un videojuego nuevo. Por eso. Mentira. ¿Quién compra un juego? Yo. Uh. Wilber le compró a Oliver un juego. Que vale como 700 dólares. ¿Eh? Dijeron que te iban a mandar por más adelante. Cuando tuvieras 12 años. ¿El dólar? Vaya. Entonces. Ya les vamos a mostrar otra parte del video cuando lleguemos. Vamos. Ya llegamos entonces por aquí. Ya vamos a medio camino supuestamente. Sí. Vamos a ir a dar la vuelta al mundo. Ajá. Vamos a ir a salir a la planta. Sí. Caminar queríamos. ¿Cómo te sentís Alexander? Feliz de estar aquí con usted. Eso. ¿No te sentís cansado? No. Solo la cuestecita aquella. Yo le digo que aquí está plato. Sí. Pero para regresar por aquí. Sí. Ah. Los vamos a ir para dos leamos. Hay más de papas. Tal vez las quería atrás. Acá va. Sí. O la Iulica. La Iulica voy a manejar y que no vaya atrás. Sí. Y mi hija lo tiene en la caminada. No, pero. Está más perra por aquí. Pues sí. Y así conocemos. Un parito que tenga. Juntemos allá los palos de mango. Y salen de allá ustedes. Y la bicha es por el otro lado. Bueno. Después bien oloroso. Abrazarse. Ah. ¿Quién era el de eso? Que no es de eso. ¿De qué? De esta con la chica. Surrada. ¿Quién dijo eso? Wilber. Niapal. Ah. Pues sí. Ah. ¿Quién era el de eso? ¿De qué? Wilber. ¿Wilber? Niapal. Es. Delicado el hombre. Delicado el hombre. ¿De quién? De bicha, ¿quién es? Ah, ahí está. Eso lo pusieron ayer los que entraron al baile. Alejandrín. Ey. Ven a enseñarme un mango, pues. Más allá. Chumpe. Lo vamos a castigar también. Quedaba unos 15 días por mentirosos. Yo pensé que sabía en qué paraíso andaba. ¿Qué? 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 Yo le dije sí. Es bonito. Ahí en de andar. Le dije ¿a dónde andar? Le dije yo. Allá por Mahoma. Me dijo. ¿Vieras? Qué chulada. Me dijo. Chumpe. Venía la cara, desgraciado. ¿Qué? Vale. ¿Ah? Vale. Miren. Aquí está la gran ganancia y dejan de haber venido hasta caminada. Así es. Así es que nos vamos. Hoy. Llevamos un poquito que se lleve la sopa. ¿Ah? ¿Sí? Claro. Vale. Llevamos allá. De una vez. Díganle. Vamos. Vamos a hacer sopa. Qué buena esa mierda. ¿En serio? ¿Quién dijo eso? Mario. Usted me dijo a mí. Porque ando bravo con vos. Porque Chumpe me engañó. Chumpe me engañó. Chumpe me engañó. Tu cuñado por ahí con el chumpe. Escoñado. Si sos enfermo. Si es que con galleo de grabar galleo. Estoy grabando con Lucho. ¿Grabando con? Bueno. A mí no me trajeron mango. A mí me tienen que traer el mejor mango. ¿Verdad? Este balón. No me grites. Me engañó chumpe. A mí eso va a decir. ¿Cuántos mangos me trae el diablo? Mentiroso. Qué chumpe este. Todos están bravos con vos. Porque dicen que nos engañaste. Llegando yo con que estés bravo conmigo. Editaste la foto bien bonita. ¿Qué pierdo yo? Ya te voy a castigar también. Decime vos. ¿Cuánto castigamos al chumpe? ¿Qué castigo le ponemos? Por esta gran engañada que nos dio. Para que haya aquí. O vaya a las 2 de la noche. Va. Parranda. Te vas a meter en medio. Te vamos a pegar todo. Cinco zapatos. Un río eh. Ahora que bajemos al río. ¿Quieres también? Oye. Quiere que bajemos. Ustedes quieren bañar. No. Venía contento. Uy, me se mierda. Caramba. Mata de río. Eso chumpe. ¿Por qué no querés a caramba? Mata de huevo. ¿Por qué no querés a Anderson? Porque una vez me quitó una bicha. Y ni mangos hay. No te voy a perdonar por eso. No te voy a perdonar por eso. No. Ahí está bueno. ¿Y por qué no trajeron palo a todos? No. No trajeron palo a todos y el palo ahí está llamando. Vengan a buscar mangos. Está bueno. Bien ricos. Bien ricos si son. Ya los robaron. Son ricos. A mí me admiran. Me han puesto y comprado. ¿Por qué no? Te quiero prensa. ¿Por qué no te quiero? No te quiero prensa. No te quiero prensa. Este es de mi tío. El tío Porfirio. Del tío Porfirio. Del tío Porfirio. Del tío Porfirio. Del tío Porfirio. Chumpe. Más que del tío Porfirio. Oiga. Ahí está la planta. Aquí nos vamos a bajar. ¿Quién dice que te salga la planta? ¿Chú? Nadie va a bajar. No he hecho que callejones por todo eso. Es que este callejón llega a la calle, te quede meter de la iglesia para arriba. Pero si llegamos a la quebradita de allí, es de una que baja así para abajo. Llegamos. Ando no ha desayunado. Diga, hablemos del cubito, que los lleve las cosas para las dos, pero vamos para allá. Contanos por qué no ha desayunado. Amaneje de goma. Pero están ricos los mangos. ¿Quién será? ¿Y cerquita? ¿Qué dijiste, po? Le damosle huevos, tiquita. Si es que ya estaba planeado, le damosle huevos. Ya había llegado el chico a decirle Mario, a Mario ya le había hecho caso. Vaya, que a mí me cae mal. Vaya, que a mí me cae mal. ¿Sos cuñados con mequi? ¿Ah? ¿Sos cuñados con mequi? ¿Mario le ha sacado al chico? ¿Al chico? Sí. Vale, voy a vos te hago caso. ¿A quién? ¿A vos? ¿Dijan que vos me mandaste hoy? No, la cara ya no lo quiero. ¿A vos? ¿A vos? Estos cabrones. Si, ¿sueñosos? ¿A vos? ¿A vos te gusta grande, chico? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? Mario. Me gustan mayores. Espérense. ¿A qué vamos? Vayan a traer más. Ya no hay más. Corten que están bien ricos. ¿Qué? Mándale, va. Quítate, quítate. ¿Está grabando? ¡Quítate! ¿Ah? ¿No voy a brincar? Te va a trabar y te va a trabar. Yo estoy por abajo. Le pago, le pago. Mira, te vas a golpear. No queremos llevar nada a golpear. ¡Vaya! ¡Vaya! Siento como los gringos y siento que el nombre. Siento como los gringos y siento que el nombre. ¿Sabes que igual de Tenkica? Dale pues Tenkica. ¡Vaya! ¡Soldado, Brian! ¡Soldado, Brian! Buenas tardes, te lejos los pago. ¿Tran, traen uno? Vienen que bueno, están de verdad. Bueno, aquí voy a grabar yo porque Mario hace una... Una persona bastante... ...ruincista allá por último. Allá hay uno, ¿de qué lado? ¿A dónde? ¿De qué lado? ¡Hijo! ¿Qué? ¿Y qué? ¡Todo bueno! ¡Jajaja! ¡Hijo! ¡Dos verdes! Y es más que estás a ver con este. ¿Qué es este? ¡Maita! ¿Ah? Es que está bien, ¿está cecito? ¿Es aquí mi apía? Sí, es verde. Allá abajo está Mike Recuerda que está allá abajo Es que te bajate Yo lo voy a traer Yo lo voy a traer Venga conmigo ¿Qué? Bosachuco Este morro, no sé cómo se llama ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Don Pablín Don Clabón Don Clabón ¿Y es verdad? ¿Y es verdad? Dice, mira Ajá ¿Y cuándo voy a buscar mangos con aquellas bichas? ¿Con quién? ¿Con aquellas moranas? ¿Con quién, ese tipo? ¿Ah? Nunca, calmate ¿Con quién me quiero? Con quien, no sé a las 7 de la noche llegan ahí en la calle ven a mí hay boita perra va a comer mango